Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas noches Venezuela, bienvenidos una vez más a su programa que nos entretiene en cuanto a moda, belleza, estilo, lo mejor y las últimas noticias del mundo de la farándula Noti BK, bienvenida muchachas, bienvenida a estar todas de verdad esta noche, me siento privilegiada de estar con estas mujeres espectaculares El día de hoy vamos a estar hablando sobre ese tema o de ese evento que la agencia Belán Cazar nos tiene preparado para este año que se llama el Salón de la Moda A ver chicas, ¿qué saben ustedes del Salón de la Moda? ¿Qué información me tienen? Bueno, yo creo que fue por problemas económicos, como que no le alcanzaron, fue el billullito, tú sabes No le alcanzaba el billullito, el Salón de la Moda, yo creo que más bien que no llegaron con un acuerdo con la gente del Zambil, yo no sé qué hubo pero eso se canceló Se canceló, tú sabes algo del Salón de la Moda, cuando se va a efectuar, ¿dónde? No sé Bueno, yo sé que se iba a efectuar en el Centro de Zambil, Caracas, luego lo cambiaron para The City Market Y que bueno, decían que eran dos días, como los años anteriores, pero casualmente lo reducieron ahora a un día Ahora sí creo que es problema económico No mamita, no, ninguna de las 30, no es cierto, otra boya Aquí el problema fue que el Centro de Zambil, Caracas está presentando problemas, tanto políticos como sociales Y tuvo que cambiar toda la programación para este año, así que ahora el Salón de la Moda se va a efectuar en el Centro de Comercial City Market Madagos siempre dejándolos mal, pero porque es así Pero cuando uno va a buscar la fuente, uno busca la fuente original, la real, ¿no? No, esos chismes de pasillos, mujeres Bueno, no hay que buscarlo en la fuente Así comienzan las cosas, ¿no? Así comienzan las cosas ¿Y qué más información tienen del Salón de la Moda? ¿Quiénes van? ¿Modelos? Bueno, van diseñadores emergentes En verdad, las que ando ando, es como... Y esos modelos de la propia agencia Que es como alrededor de más de 200 modelos que van a asistir Y que los modelos emergentes van a ser ahora tres reciclables Porque la academia supuestamente se los está obligando Bueno, ellos ahora es que están en la onda verde y todo eso Bueno, eso está en moda Eso está en moda, la onda verde, el calentamiento global ¡Ay, por favor! ¡Vadiós! A ver, ¿qué nos dicen a través de las cuentas de las redes sociales, Brenda? Ok, en arroba notimeca nos escribe Jenny Love Que dice Yo en el Salón de la Moda estaría viendo a quién se cae primero ¡Ay, por Dios, qué maldad! ¡Ay, por supuesto! Fíjate que a través del Instagram ya la gente comenzó también a enviar mensajes Y nos escribe arroba Evo en Viña Y nos dice Bueno, muchachos, saludos Quieren estar participando en el Salón de la Moda Bueno, primeramente, bueno, acercarte a la agencia Belán Casario Bueno, si tienes y cumples con las condiciones Hacer el castro y por supuesto, bueno, suberte para ver si quedas Bueno, aquí Raúl Picando 96 nos está diciendo ¿Cómo puedo conseguir las entradas para ir a salir a la moda? Estas se consiguen en la Academia Belán Casar A un costo de 250 bolívares fuertes Económico Económico Bueno, vamos a hacer algo La primera persona que llame al número 7610929 Se va a llevar una entrada de cortesía para el Salón de la Moda Así que todos atentos Llamen ya justamente para que se lleven esa entrada Muchachos, ustedes también van a participar Por supuesto que van a participar Y por eso es que el evento va a ser espectacular Porque yo me estoy joderando No, y yo también Vamos a estar ahí Es que con eso el cuerpo, mi amor Animando también, estando en el backstage En la alfombra roja Viendo los int and out De los outfits de todos los artistas Viendo el live Llamar, disculpa, ¿lo qué? Int and out O sea Int and out ¡Dumínate! A ver, a tejer a la calle, mami A ver, a ver inglés A ver, a ver, mi amor A ver, mi amor A ver, mamá Sí, los nervios Principalmente los nervios siempre se tropiezan en plena pasarela o se van cayendo Eso nunca falta Eso nunca falta A mí me ha pasado ¿Ustedes ya han estado en eso? ¿Cómo resuelven? ¿Cómo resuelven en ese momento? ¿Se caen? Bueno, seguir adelante, por supuesto Claro, no seguir adelante No se sogan las rodillas No, nadie ¿Cómo resuelven en plena pasarela? ¿Cómo resuelven en plena pasarela? A ver O sea, primero muerta que mañana es salida Primero muerta que mañana es salida Bueno, con esta información Agradecemos a toda la gente que nos sintoniza a través de la señal de YouTube Y pedimos que nos sigan en las cuentas de Twitter e Instagram Arroba Belancasar y arroba NotiBK Con esto vamos a nuestro primer corte Seguimos con más de NotiBK